¡Suscríbete al canal! Porque estaba bajando el volumen de mi... ¡Ay! Me ha matado el Kenny. ¡Kenny me ha matado! ¡Qué raro! De mi altavoz, de mi altavoz no, de mi auricular, porque estaba bastante alto y no mola cuando está tan alto. Porque te deja sordo, básicamente. Se me olvidó que aquí no tengo daño por caída. ¡Uy! Tenía que... ¿Kenny me ha matado otra vez? Tenía que acuchillarle a ese tío. Pero me ha matado Kenny. No tenía que recargar ahí, pero adelante. Perdón. Pensaba que iba a matarle. Y sí, juego este modo porque la peña me ha dicho que aquí se ganan más puntos. Y efectivamente no me he fijado que cogiendo las chapitas te dan 100 puntos. Y matando te dan 50. Yo solo seguía eso de cuando matas te dan 50 y pensaba que te dan poquísimas. Así que... Ahora veo que no. Ahora veo que dan un montón más y puedo subir más fácilmente en este modo. ¡Muere! Recogiendo chapitas, así voy paseando y ganando experiencia a saco. ¡Uy! ¡Joder! Ya iba con racha. ¡Hala! ¡Uahue! Vamos en cabeza. Gracias a mí, por supuesto. ¡Hala! No sabía que eso puede pasar por aquí abajo. ¿Cómo la? Y sí, también me han comentado, gracias a todos los comentarios que me responden a mis preguntas locas. Me han comentado que en el Modern Alphabet 3 no daban asistencias por UAV. Lo cual me parece muy guay que en este juego sí que las den. Porque es un añadido bastante útil. Porque, a ver, tú te sacas la racha y que te den puntitos, ¿no? Aunque no hagas nada, en teoría. Así que has hecho algo. Te has sacado la racha. Eso ya es mucho. ¡Lol! ¡Y lol! ¿Cómo voy? Voy primero. No sé por qué. Y otro UAV. ¡Tome! ¡Ah! Me ha quitado los dos chapas el cabrón. Aquí hay peña. ¿Será el cabrón? ¡Joder! Estaba súper desequilibrado, iba a decir. Súper... ¿Cómo se dice? La palabra está... ¡Ah! No me sale. Da igual. Olvidadlo. ¡Hola! El Keniste es inmortal, joder. Le he disparado lo mismo que habría matado a otro tío. ¡Vaya! ¿Incendiaria? Es una granada letal de toda la vida. No es una incendiaria. ¿Quién? Ahí. Igor. Me ha matado. ¡Igor! Dame mis instrumentos. No sé por qué tiro a granada aquí. Oh, aparentemente lo hice bien. Aparentemente lo hice muy bien. ¡Lol! Lo malo es que aquí no te dan los 100 puntos por baja confirmada de compañero. Solo te dan 25. Antes, en el Modern Warfare 3 te daban los 100. Joder. Siempre hago lo mismo en esta parte del mapa. Y por eso siempre muero ahí. Es un fallo típico que tengo que intentar rectificar. ¡Incendiaria! ¡Blanco avistado! Oh, he dado a alguien. La he visto. Mira que la he visto en el suelo. Pero muy tarde. ¡Lol! Esto no suele verse en el code, ¿eh? Disparos a rachas. Aquí todo el mundo hace lo que yo ahora. ¡Ping! 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 Joder. Tanta peña y no puedo matar a nadie. Uy, la que la he visto. Sí, bueno. OV adelante. Ahí la... Betty, joder. Los tíos que lanzan las Betty me tienen estos huevos. ¿Habéis visto qué distancia los lanzan? Es una mola. Creo que deberían corregirlo con un parche o algo porque... Vamos. Eso tienen que nerfearlo, pero ya. Un helicóptero furtivo en camino. El helicóptero furtivo. What the fuck? ¡Apoderse! Entró un cazador enemigo en camino. Da fuck, como se suele decir. ¿Por qué estoy campeando? Si soy bueno. ¡Granada, ojo! ¡Apoderse! No tan bueno, aparentemente. ¡Venga, vamos! ¡Oh! He confirmado una baja de existencia y baja confirmada otra vez. ¡Ja, lol! Ahí con las Betty's, en serio. Estos huevacos me tienen. Estos huevacos. 42 balas en el cargador. We are living the yellow cargador. No sé por qué, pero sí. Aparentemente es así la canción ahora. ¿Los Beatles? Eso ha sido malo. Ha sido muy malo. Me gusta este arma porque tiene un cargador enorme y lo tengo que recargar tras cada disparo que hago. ¿Cómo suelo hacer? ¡Hala! Kenny. Kenny es inmortal, macho. En serio. A un tío normal eso lo habría matado. Pero Kenny, no. Oh, me he cargado Kenny. Ya me decía yo que me costaba matar a ese tío. Era Kenny. Recuperación. O sea, que no he estado matando a nadie hace mucho tiempo. Joder. No es propio de mí. Kenny. Me ha venido otra vez de Kenny. Pero me ha matado alguien. Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. ¿Dónde está la peña? Ahí hay uno, por ejemplo. Me he cargado dos sin siquiera mirar. A tres. Muy bien. Se ha matado dos con una granada. Voy segundo. Es el signo triple. Eso mola. Eso mola. Que hay un tío. Asoma tu cabecita. Cabecita. Sea vecita. No, lol. No sé que me ha matado ese tío. Pero está muerto. Hijo de puta. Me va a quitar la plaquita. Lo pro quita. A ver. Granada. Joder. Esa cosa es todo over, ¿no? Se me laguea un poco el juego y todo. La hostia. Hace tiempo que no se me laguea. Desde que bajé eso de... Campo de percepción. Esa cosa es muy over. Se ha cargado todo el mapa él solo. Al menos no veo ningún enemigo. Están todos dentro esperando a que se pase esa ventaja. O aquí detrás. ¿Dónde estáis? Todos machos tíos. Tío, no me lo quites, macho. Kenny. Para variar. Mi némesis. Me lo he cargado. Ah, que lleva chaleco el cabrón. Nope. Mía. Lleva chaleco el cabronazo. Ey. Ey. Será cabronazo. Macho. Tío. Wow. No me lo esperaba. Joder. Si que me ha costado matar a este. Por detrás. Uy. No he visto ese tío. Asomaba su cabecita. Ay, su cabecita. ¿Por qué incendiaria? Joder. Que no soy incendiaria. Sos. Ya. Quiero matar al último. No voy a conseguirlo. Quedan tres. Mía. No. Baja de nega. No sé a quién se le denego, pero venegada. Venegada. Solo 22 bajas. Joder. Qué mal voy. Sí. Qué maquete. Qué. Tío. Qué camino. Sí. Como siempre, dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os nazca. Hasta la próxima. La peña está insultándose ahí.